Equipo femenino de fútbol sub-20 profesional, pero terminaron perdiendo por goleada ante unos niños de 15 años. El partido era un verdadero desastre. Se notaba que ninguno de los dos conjuntos contaba con experiencia dentro del campo de juego. Pero lo que sí estaba claro era que el equipo femenino era profesional, mientras que los chicos que enfrentaron estaban en su etapa sub-15. Por edad y desarrollo físico, lo esperable quizás era que el conjunto femenil tuviera ventaja sobre los chicos. Pero en la cancha eso no fue así. Y es que pese a que ambos se veían muy descoordinados con la pelota en los pies, los azules se pusieron en ventaja rápidamente. Las ocasiones de peligro estaban muy decantadas hacia un lado. Las chicas no se acercaban mucho al arco rival. Y es que casi en todo momento los sub-15 mantenían la posición y se acercaban insistentemente a la portería. No parecía haber mucha diferencia en cuanto a calidad. Ambos mostraban casi las mismas falencias, pero increíblemente eran los chicos los que estaban más aventajados. El primer tiempo de 20 minutos finalizaría con un 2-0 en el marcador a favor del equipo azul. Pero el resultado final no sería ese. Y es que apenas salieron del medio del campo, nuevamente los chicos se volcaron al ataque de manera voraz a buscar el tercero. Y tras varios intentos de los dos lados, el 3-0 finalmente llegaría a favor de los sub-15 gracias a un grosero error y una exquisita definición. El equipo femenino hacía lo posible por meterse en el partido, pero los intentos parecían fallar en todo momento. Los chicos de azul controlaban cada uno de los ámbitos del juego y hacían ver a las profesionales como si ellas fueran futbolistas amateur en este encuentro. El tercer tiempo mantendría la misma lógica de los otros dos, salvo que ahora las de blanco estarían con la defensa mucho más ajustada, dejando pocas posibilidades de que el equipo rival anotara el cuarto gol. Aunque claro, aparte del buen trabajo, también contaron con algo de suerte y ayuda del travesaño. El encuentro finalmente acabaría con un marcador de 3-0 a favor de los juveniles sub-15, quienes dieron una muestra increíble de talento enfrentándose a un equipo profesional sub-20. Partidos de este estilo se repiten a lo largo del planeta. Y es que claro, son una buena forma de entrenamiento tanto para los jugadores sub-15 como para las futbolistas profesionales que forman parte de los equipos femeniles. Y algo así es lo que se vivió en Suiza, cuando se enfrentaron la rama femenina del FC Zurich contra el conjunto masculino de 15 años o menos del mismo club. Sin embargo, acá pese a que el encuentro lo partiran ganando las chicas del primer equipo, el resultado rápidamente cambiaría y terminaría convirtiéndose en un baile escandaloso de los de blanco. Y es que apenas tuvieron la oportunidad, empataron, para luego ponerse en ventaja en un abrir y cerrar de ojos. El 1-1 claramente no era suficiente y no importaba que fuera un partido de entrenamiento. Ambos querían quedarse con la victoria y los sub-15 se acercarían cada vez más. El 2-1 ya les servía, pero no estaban contentos con eso. El marcador poco a poco se iba abultando por los goles y es que no se iba a quedar solo con el 3-1. El equipo de blanco prontamente impondría toda su eficacia frente al arco rival, aumentando aún más la diferencia entre los conjuntos. Y como el 4-1 tampoco parecía ser suficiente, el conjunto sub-15 finalmente cerraría el partido con dos goles más para dejar una goleada de antología en el recuerdo del club suizo y sus diferentes divisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!